¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la lectura de la segunda epístola de San Juan Apóstol. Esta epístola fue escrita también por el apóstol Juan, el mismo apóstol que escribió el evangelio, el que escribió las trece epístolas de San Juan, es una carta que el apóstol habría escrito a una persona en específico. Capítulo único. Salutación. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Aquí en la salutación se refiere al anciano. El anciano no es un viejo cualquiera. El anciano es una persona que tiene experiencia y que además tiene autoridad. Y el apóstol Juan sabe perfectamente que él tiene la autoridad necesaria como para incluso poner un mandamiento nuevo. Más adelante lo veremos. Pero dice que le está escribiendo a la señora elegida y a sus hijos. Probablemente sea una viuda o probablemente sea una mujer separada. Pero no tenemos esos datos. Algunos dicen que en realidad la señora elegida se refiere a la iglesia. Pero probablemente no sea así. Dice que a quienes yo amo en la verdad. Y que no solamente el apóstol los ama, sino que también los que han conocido la verdad los aman a ellos. A la señora elegida y a los hijos. Tal vez el apóstol se refiere aquí a personas que realmente los conocen en persona. ¿Y por qué digo que realmente no es la iglesia la señora elegida? Porque al final de la carta se nota en la despedida de lo que se trata. Y vamos a continuar con la lectura. Dice en el versículo 4. Se nota entonces que el apóstol sabe siendo un anciano. O sea, siendo una persona de autoridad. No una persona vieja cualquiera. Sino una persona con autoridad. Que puede escribir un nuevo mandamiento. Por eso le está diciendo. No es como si te estuviera yo mandando algo nuevo. Es lo mismo que ya se ha hablado desde el principio. Dice que nos amemos unos a otros. Versículo 6. Y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. No sé si será un rejaño, ¿verdad? Pero bueno, él escribe, se toma la libertad de escribir para pedir eso que haya amor. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Sí, porque nosotros también escuchamos mucha gente que dice que es cristiana. Que yo soy cristiano. Que yo soy quien sabe qué. Pero es gente que ni siquiera hace... O sea, no se nota que hagan actos de piedad ni nada de eso. Incluso te cuentan lo que hacen y siguen haciendo por obra de la carne. Entonces aquí dice, quien no cree en Cristo que ha venido en carne, es un engañador. Es un anticristo. En la carta anterior, en la primera de Juan, él nos hablaba también de esto mismo. Y nos hablaba también de la importancia del amor. Es muy recurrente el tema del amor en el apóstol Juan. Por lo cual, yo creo que podría tomar el título de profeta, perdón, de apóstol del amor. Porque es su tema. Prácticamente es su tema. O sea, no que hable siempre de lo mismo. Pero aquí corrige muchas cosas de la doctrina. Pero te guía para saber quién es el anticristo y quién es el engañador. Ocho. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Sino que recibáis galardón completo. Es decir, el fruto del trabajo en Cristo. De la fe y de las obras que se realizan en Cristo, se puede perder. Se puede perder si nosotros nos apartamos de la fe. Nueve. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, allí tienen. No importa si tú fuiste cristiano algún día. Si tú, como yo, fuiste cristiano algún día y luego te separaste, en realidad no tienes a Dios. Pero si regresas y perseveras en la doctrina, entonces sí que tienes al Padre y tienes al Hijo. Dice que si tienes además al Hijo, tienes al Padre. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Ahí tienen. No hay que darle entrada a aquellos que dicen que son cristianos, pero que en realidad no están haciendo una obra espiritual y ni siquiera tienen amor por los demás. Espero ir a vosotros. Versículo 12 Tengo muchas cosas que escribíos, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Me encanta cómo se despiden. De forma breve, contundente, amable, amorosa. Entonces, fíjense cómo se despide de los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, pero además le dice que va a ir con la señora para hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Va a ser un gusto, entonces le dice que nos veamos personalmente. Y además se refiere a la hermana de esta mujer, por lo cual esta carta está dirigida a una mujer en específico, a la cual llaman la señora elegida, de una manera muy espiritual y llena de fe. Es una expresión muy de fe, muy categórica y es una expresión bonita, porque le dice que es la señora escogida, que es hija de Dios, ¿verdad? Y se convence de que tiene que escribirle estas cosas, para darle una guía y para pedirle que ame al prójimo, que ame a los hermanos y también que tenga cuidado a quien recibe en su casa. Pues espero que les haya gustado esta lectura, espero que les haya servido de mucho. Nos vemos pronto, cuídense y que el Señor les bendiga. Gracias.